Nos vamos a África donde la Embajada China en Argelia ha conmemorado el 60º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con el país africano con un evento llamado Día de China. Diferentes estilos de comida, trajes tradicionales y Kung Fu fueron los patos fuertes de esta ocasión en un intento de ofrecer al público asistente un sabor de la cultura china. El evento trajo a cientos de estudiantes universitarios de los alrededores de la capital argelina. Muchos de los que asistieron señalaron que se les brindó una oportunidad para conocer más aspectos de China. Fue un día muy interesante, especialmente porque contó con la presencia del embajador chino quien nos ofreció algunas sugerencias y pronunció un discurso sobre China. Aprendimos de su delegación el importante rol que desempeña China en el desarrollo de la economía de Argelia. Este Día de China es para consolidar las relaciones sino-argelinas. China es un gran país con una profunda cultura. Actualmente estamos estudiando chino para conocer más a fondo la civilización y nuevas culturas de China. El evento no solamente estuvo dedicado a educar a los estudiantes sino también a vincularlos con la cultura china. Desde la demostración de Kung Fu, pasando por el tenis de mesa a los trajes coloridos, el Día de China realzó los intercambios culturales. Esto es realmente bello. Los colores son muy naturales y suaves. Sinceramente, me gusta. Estoy interesada en la cultura china y sus tradiciones. Realmente me gusta como la comida, las costumbres, es decir, todo. Pienso que ha sido una muy buena experiencia. Espero que podamos repetirla. Y creo que será una gran experiencia si los argelinos visitamos China y los chinos visitan Argelia para incrementar así las relaciones bilaterales. Las relaciones de beneficio mutuo entre China y Argelia se han incrementado cada vez más en los últimos años. China es actualmente el tercer mayor socio comercial de Argelia y las compañías chinas están desempeñando un mayor rol en el mercado de la construcción desde hace más de 20 años. Muchos jóvenes presentes en el evento esperan que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales pueda arrojar beneficios en sus carreras post-universitarias. CGTN en español.